Que tú tienes alma mía, Micaela, Micaela Que tú tienes alma mía, tú no sé lo que me pasa Cuando la veo caminar, mi corazón se me para y me hace como Tiquita, que tiqui tiqui tiquita Que tiqui tiqui tiquita Que tiqui tiquita, que tiqui tiquita Que tiqui tiquita, que tiqui tiquita ¡Esta es Sergio! ¡Viva! 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 Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía Yo no sé lo que me pasa cuando la veo caminar El corazón se me para y me hace como Tiquita, que tiqui tiqui tiquita Que tiqui tiqui tiquita Señoras y señores Desde el corazón de tierra caliente ¡Agua! Y dar un abrazo tan vivo Micaela, Micaela, Micaela Micaela, Micaela Micaela, Micaela A ver si ya se cansaron Me levanten las manos Y no nos vamos a tomar En los rostros negros En las ocasiones ¡Qué barba, no! ¡Ya se cansaron! Es todo, primo Se nos comenzó en los pegas hoy Y para todas las ketas y coquetas En esta noche Se llama la keta, primo ¡Gracias!